El Salmo 23 es uno de los textos más conocidos y amados de la Biblia, una fuente inagotable de consuelo y esperanza. Cada palabra de este Salmo nos recuerda que Dios no es un pastor distante, sino un guía cercano, protector y proveedor que se ocupa de cada detalle de nuestra vida. La promesa que encierra este Salmo no es solo un mensaje de paz, sino una garantía de cuidado constante en cualquier circunstancia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación inicial es una declaración de confianza absoluta en Dios. El salmista David sabía bien lo que significaba ser un pastor. Había pasado años cuidando ovejas, protegiéndolas de los peligros, guiándolas a lugares seguros y asegurándose de que no les faltara nada. Al escribir estas palabras, David nos recuerda que Dios nos cuida con ese mismo amor y dedicación. No es una figura distante ni indiferente, es un Padre amoroso que nos provee todo lo que necesitamos en el momento justo. Dios nos conduce a lugares de delicados pastos y nos guía junto a aguas de reposo. Esto habla de un descanso profundo, no solo físico, sino también espiritual. En un mundo lleno de ansiedad, agotamiento y ritmo frenéticos, estas palabras nos invitan a dejar nuestras cargas a los pies del Señor y encontrar paz en su presencia. Jesús mismo nos hizo esta invitación en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Este descanso no significa ausencia de problemas, sino la presencia de una paz que solo puede venir de confiar plenamente en Dios. Sin embargo, el Salmo 23 no ignora las dificultades de la vida. Reconoce que a veces caminamos en valle de sombra de muerte. Estos valles pueden ser momentos de tristeza, pérdida, incertidumbre o temor. Pero incluso en esos lugares oscuros, el Salmo nos asegura, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta es la promesa más poderosa. No estamos solos. La presencia de Dios nos sostiene y nos llena de valor, incluso en los momentos más difíciles. Él no solo nos acompaña en esos valles, sino que nos guía a través de ellos hacia un lugar seguro. La vara y el callado del pastor son símbolos de su guía y protección. Con la vara, el pastor defiende a las ovejas de los depredadores y con el callado las corrige y las dirige. De la misma manera, Dios nos protege de peligros visibles e invisibles y nos corrige con amor para mantenernos en su camino. Esta guía no siempre es cómoda, pero siempre es para nuestro bien. En Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, se nos recuerda, Más adelante, el Salmo habla de cómo Dios dispone mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta imagen es impactante. Incluso frente a quienes nos desean mal, Dios nos honra y nos bendice. Él no solo nos protege, sino que también muestra a los demás su cuidado y su favor hacia nosotros. Es un recordatorio de que no necesitamos temer a quienes nos rodean, porque Dios está de nuestro lado y Él es quien nos da la victoria. El pasaje continúa con una imagen hermosa y reconfortante. En la cultura bíblica, ungir con aceite era un acto de honra y consagración. Dios no solo nos provee lo necesario, Él nos llena con su abundancia hasta que nuestra copa rebose. Esto significa que su bendición no es escasa ni limitada, sino que sobreabunda en nuestras vidas, incluso más de lo que podemos imaginar. David concluye con una afirmación de fe inquebrantable. Esta no es una promesa limitada al tiempo presente. Es una certeza que abarca toda nuestra vida y la eternidad. La bondad y la misericordia de Dios no solo nos alcanzan en los momentos de necesidad, sino que nos siguen constantemente como una sombra de su amor eterno. Salmo 23 nos invita a reflexionar sobre la bondad de Dios y a confiar en su provisión, protección y guía. Él es el buen pastor que nunca nos abandona. No importa si estamos en verdes pastos o en el valle más oscuro, su presencia nos asegura que no estamos solos y que su amor nos acompaña siempre. Hoy recuerda que tienes un pastor fiel que conoce tu nombre, cuida de ti y nunca dejará que te falte lo que realmente necesitas. Él es suficiente para cualquier situación y su promesa de cuidado es un refugio seguro para nuestras almas. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, en esta noche me acerco a ti con gratitud, reconociendo que tú eres mi pastor y que en ti no me falta nada. Gracias, Señor, porque tu cuidado no tiene límites y tu amor me sostiene en cada paso de mi vida. Hoy quiero descansar en la promesa de tu palabra que me asegura que siempre estás conmigo, guiándome, protegiéndome y proveyendo todo lo que necesito. Gracias, Señor, porque me llevas a lugares de delicados pastos donde encuentro descanso para mi alma y paz en medio de mis tormentas. Tú conoces mis cargas, mis preocupaciones y mis temores, pero también conoces lo que necesito para renovar mis fuerzas. Te pido, Padre, que esta noche me guíes a esas aguas de reposo donde puedo encontrar alivio y la serenidad que sólo tú puedes dar. Señor, muchas veces me siento perdido en mis propios caminos, pero confío en que tú siempre me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Ayúdame a ser obediente a tu voz y a caminar en los caminos que has preparado para mí. Dame discernimiento para seguir tus pasos y fe para confiar en que tu plan es siempre perfecto, incluso cuando no lo entiendo. Padre, aunque los días difíciles lleguen, aunque el valle de sombra de muerte se cruce en mi camino, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Gracias por tu promesa de estar presente en cada momento, especialmente en aquellos que me resultan más oscuros y desafiantes. Gracias porque tu vara me protege y tu callado me guía, recordándome que no estoy solo y que en ti siempre puedo encontrar seguridad. Señor, tú eres el que dispone una mesa delante de mí, incluso en presencia de mis enemigos. Qué reconfortante es saber que me honras y me bendices, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Gracias porque me das victoria en medio de la lucha y me llenas de tu gracia para avanzar con la frente en alto, sabiendo que tú peleas por mí. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Gracias, Señor, porque tu provisión no es limitada, sino abundante. Tú me das más de lo que necesito. Llenas mi vida con tu favor y me rodeas de bendiciones que reflejan tu amor por mí. Ayúdame a recordar que todo lo bueno que tengo viene de ti y que en ti encuentro satisfacción plena. Padre, esta noche clamo a ti para que tu bien y tu misericordia me sigan todos los días de mi vida, no solo en los momentos felices, sino también en los desafiantes. Sé que tu bondad y tu fidelidad nunca me abandonan. Gracias por ser constante, por ser un refugio al que siempre puedo acudir y por ser el pastor que nunca deja a sus ovejas. Señor, te pido que esta noche me permita descansar en la seguridad de que en ti estoy protegido y cuidado. Ayúdame a soltar mis temores, mis dudas y mis preocupaciones para que mi corazón encuentre paz en tu presencia. Haz que cada pensamiento que me turbe sea reemplazado por la certeza de tu amor y la confianza en que tú tienes el control de todo. Gracias, amado Dios, porque tu promesa de morada eterna me llena de esperanza. Saber que estaré en tu casa por largos días disfrutando de tu presencia para siempre me da la fortaleza que necesito para enfrentar cualquier desafío. Ayúdame a vivir cada día con la perspectiva de la eternidad, sabiendo que mi destino final está contigo. En esta noche, Padre, te ruego por aquellos que también necesitan experimentar el cuidado de tu pastoreo. Te pido que toques sus corazones, que los guíes a lugares de descanso y que les hagas sentir tu cercanía, especialmente a quienes están atravesando valles de sombra y dolor. Señor, en ti confío. En tus manos pongo mi vida, mi familia, mis sueños y todo lo que soy. Gracias por ser mi pastor fiel, por amarme con un amor eterno y por guiarme siempre con sabiduría y compasión. Querida comunidad, estamos felices de compartir con ustedes el lanzamiento de nuestro nuevo libro 365 Devocionales de la Noche para descansar en las manos del Maestro, que completa la serie junto con los Devocionales de la Mañana. Adquiérelo hoy mismo en nuestra tienda digital de Amazon.com y permite que cada noche sea una oportunidad para renovar tu paz y descansar en las manos del Maestro. Padre de bondad, vengo con alegría ante ti porque eres mi único y buen pastor. Tú me creaste, me formaste y lo has dado todo por mí. Gracias por cuidarme de la manera en que lo haces. Gracias por guardar y proteger mi vida como solo lo puede hacer el mejor pastor que existe. Medito en la labor de un buen pastor y encuentro la lista de todo lo que hace y la manera como cuida a sus ovejas. Tiene una gran misión que es cuidar y defender a su rebaño. Él sabe que a lugares de delicados pastos las debe conducir, pues es el mejor y más seguro lugar para que ellas reposen. Allí no hay peligro ni enemigos que quieran atacar. Las alimenta, les calma la sed y lo más importante de su labor es que las protege del peligro y de toda amenaza que pueda haber en el campo. Señor, un buen pastor conoce a sus ovejas, sabe que son indefensas y que no están alerta a los peligros que existen. Por eso, durante todo el día las cuida y se mantiene muy cerca de ellas, porque pueden perderse o salir heridas y también Él está atento para que no se ausenten del rebaño. A Él le importan mucho sus ovejas y al llegar la noche conduce a todo su rebaño hasta el redil para darles protección. El pastor siempre se ubica en la puerta de la cueva y se mantiene atento y vigilante. Querido Dios, hay una gran diferencia entre un pastor de oficio natural y un asalariado que solamente tiene un contrato como cuidador. Lo que lo diferencia es el inmenso amor que el pastor les tiene a sus ovejitas versus el interés por un salario. Señor, al contemplar este panorama y analizar la bella labor del pastor, me remonto a mirarte a ti como el gran pastor que cuida nuestras almas. Tú no escatimas esfuerzos para mantenernos a tu lado y que estemos completamente protegidos. Mi Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 14 y 15, hay una bella narración de cómo tú te presentas como ese buen pastor diciendo, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Por eso es que sacrifico mi vida por las ovejas. Sí, un buen pastor se sacrifica por sus ovejas, mientras que el que trabaja a sueldo, el que es contratado, a él solo le importa el dinero y solo lo hace por interés. Por eso él sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y aunque no les hace daño, tampoco vela por su seguridad porque no es el pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Padre bueno, las ovejas necesitan un pastor que las cuide y las guíe a lugares de pastos verdes y agua fresca. Lo mismo pasa cada vez que nos das tu alimento espiritual. estamos recibiendo esos verdes pastos que nos hacen descansar y las aguas frescas y tranquilas son tu palabra con la que nos infundes nuevas fuerzas. Padre, pero también nos adviertes que hay ladrones y bandidos tras las ovejas. Son los que trepan por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta. pero tú entras por la puerta porque eres el pastor de las ovejas. Las ovejas reconocen tu voz y se te acercan. Tú llamas a cada oveja por su nombre y la llevas fuera del redil. Señor, así como las ovejas reconocen la voz del pastor, obedecen a su llamado y lo siguen, nosotros también identificamos tu voz. Esa dulce voz que es como un silbido apacible lleno de ternura. Nos hablas con voz tan cariñosa que demuestra cuánto nos amas y que te pertenecemos. Y esto sucede porque en nuestros encuentros diarios contigo nos conoces y nos hacemos conocer. Por eso saben nuestros nombres. las ovejas indefensas tienen varios enemigos y aunque los ladrones y bandidos no son los únicos peligros que tiene, estos todo el tiempo intentan apoderarse de las ovejas. Su misión es robarlas a diferencia tuya mi Jesús que nos amas, nos cuidas y nos proteges hasta con tu propia vida y solo te interesa nuestro bienestar. Señor, ahora me encuentro con un bello salmo que hace que mi corazón entienda muchas cosas, pues dice que tú eres Dios, que tú nos hiciste y que te pertenecemos, que somos tu pueblo y ovejas de tu prado. Señor, en esta parte de la escritura, al decir que tú eres Dios y no nosotros, nos deja bien claro que tú eres quien diriges y gobiernas todo en nuestras vidas y que te debemos sumisión y obediencia, que no podemos depender de nuestro propio entendimiento y que nuestro deber siempre será desear hacer tu voluntad y dejarnos guiar. Cuando dice que tú nos hiciste y que te pertenecemos, nos dejas claro que eres nuestro dueño, que no nos hicimos a nosotros mismos, que nos compraste por un gran precio, precio de sangre y por eso somos de tu propiedad. Y en esta afirmación en la que afirmas que somos ovejas, ovejas de tu prado, afirmas que no somos cualquier clase de ovejas, somos las ovejas que quieres tener cerca y que no estamos esparcidas en cualquier lugar, no vivimos expuestas en una montaña a la intemperie, nos tienes en tu prado, en un lugar seguro, donde hay buenos pastos, donde hay buen alimento, por eso mantienes los abrevaderos limpios y llenos de buena comida, tú cuidas que nada nos falte. Y ahora me pregunto, ¿por qué el Señor nos llama ovejas? Tal vez porque no podemos estar solas, porque necesitamos ser cuidadas, protegidas de los peligros y resguardadas de las inclemencias del tiempo. Por eso no nos dejas a merced de los ladrones, de los salteadores y bandidos, tampoco nos dejas al alcance de los lobos rapaces, ni de los animales de presa. Ahora entiendo por qué Jesús cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahí no dejas ver tu corazón, tú abundas en amor porque eres un buen pastor, el mejor de todos, porque eres un padre que sabe darle atención y protección a todos tus hijos porque todos necesitamos ser pastoreados y atendidos. Estás siempre vigilante, por eso nunca duermes ni te descuidas porque tienes la responsabilidad de protegernos. en el mundo donde estamos hay demasiados peligros porque en él habita el diablo que ha venido para robar, matar y destruir, pero tú has venido a darnos vida y vida abundante. Por eso siempre estás alerta. Señor, tú cuidas que las ovejas no sean dispersadas por falta de pastores. Por eso haces esta enérgica advertencia que los pastores deben alimentar a tu rebaño para que no pase hambre, que no se cuiden a sí mismos, que cuiden a las débiles y atiendan a las enfermas, que venden los huesos rotos de aquellas que por descarriarse hayan estado perdidas, que no las dominen con fuerza ni las traten con violencia y crueldad, que no abandonen a las esparcidas ni las dejen presa de los animales que pasan, que no las dejen errantes por los montes y collados, que salgan a buscarlas y a cuidarlas. La tendencia de todos nosotros es a extraviarnos como les sucede a las ovejas. Tú quieres que no dejemos tus caminos para seguir los nuestros. Por eso estás atento con tu vara y tu callado para que no nos salgamos del camino y para infundirnos aliento. Amado Padre, en tu presencia es donde nuestras almas hallan el verdadero descanso y se inundan de paz. Cada día queremos responder al llamado de tu voz. Por eso anhelamos contemplar tu hermosura y queremos vivir en perpetua comunión contigo. Amén y amén. Estimado oyente, Dios te bendiga por compartir con nosotros este tiempo. Esperamos que esta palabra anime tu vida para continuar en la búsqueda del buen pastor de nuestras almas, el único que vela para que siempre estemos descansados y seguros. no olvides seguir también nuestro canal en las manos del maestro donde encontrarás una oración de la mañana para iniciar el día conectados con Dios. Nos retiramos al descanso con la fe puesta en Dios y en su palabra, sabiendo que Jesús, el buen pastor, siempre viene en nuestra defensa y nos protege de toda acechanza del enemigo. Que Dios guarde tu vida. Bendiciones. La vida cristiana está repleta de promesas de Dios. Algunas de estas promesas son muy conocidas como las que hablan de su amor y cuidado constante. Sin embargo, hay otras promesas menos populares, pero igualmente poderosas que pueden enriquecer nuestra fe y darnos una comprensión más completa de quién es Dios. Hoy nos centraremos en tres de estas promesas. En Deuteronomio capítulo 28 el verso 13 Dios nos dice El Señor te hará cabeza, no cola, estará siempre arriba, nunca abajo. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno que cumplas con cuidado. Esta promesa nos anima a obedecer los mandamientos de Dios nos asegura que cuando lo hacemos seremos líderes y prosperaremos en lugar de estar en la parte inferior. En Isaías capítulo 28 el verso 6 encontramos otra promesa impactante. Él dará a sus jueces anhelo de justicia y gran valentía a sus guerreros que vigilan las puertas. Esta promesa nos insta a buscar la justicia y a mostrar misericordia en nuestras vidas cotidianas siguiendo el ejemplo de Dios. Finalmente en Hebreos capítulo 13 el verso 6 se nos recuerda que no debemos temer porque Dios es nuestro ayudador. Así que no temamos decir el Señor es mi ayudador no temeré ¿qué puede hacerme el hombre? Esta promesa nos brinda confianza y valentía en medio de las dificultades recordándonos que tenemos el respaldo divino en todo momento. Estas promesas nos recuerdan que Dios cuida de nosotros en todos los aspectos de la vida y nos llama a vivir en obediencia justicia y misericordia. En momentos de temor podemos confiar en que Él es nuestro refugio y ayuda constante. Estas promesas son reales y prácticas y podemos aplicarlas a nuestras vidas diarias para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. El apóstol Pablo muchas veces a través de sus cartas nos animó a confiar en Dios como nuestro defensor y apoyo constante, eliminando cualquier temor que podamos experimentar en medio de las circunstancias difíciles o la influencia de otros. Por eso hoy quiero invitarlos a reconocer y proclamar audazmente que Dios es nuestro ayudador, nuestro refugio y nuestra fuerza en tiempos de adversidad. Los invito a desafiar cualquier temor que se cruce en nuestro camino, recordando que ningún ser humano ni ninguna situación puede superar el poder y la fidelidad de nuestro Dios. El Salmo capítulo 34 el verso 7 nos regala una imagen profundamente reconfortante. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Visualicemos esta escena, un grupo de ángeles divinos enviados por Dios mismo acampando alrededor de aquellos que le temen y confían en Él. Esto es más que una simple imagen poética, es una promesa tangible de la protección y el cuidado celestial que experimentan aquellos que reconocen la grandeza de Dios. Cuando meditamos en esta promesa podemos encontrar consuelo en saber que Dios despliega su ejército celestial para velar por nosotros en nuestro momento de necesidad. Estos ángeles ministros de Dios están listos para intervenir en nuestra vida cuando enfrentamos dificultades peligros o aflicciones. No estamos solos en nuestras luchas. Dios nos rodea con su presencia divina y sus mensajeros celestiales. Entonces reflexionemos sobre estas promesas profundas y alentadoras. En momentos de incertidumbre o temor recordemos que Dios es nuestro ayudador y ninguna circunstancia es más poderosa que su amor y protección. Imaginemos a sus ángeles rodeándonos preparados para intervenir en nuestra vida cuando clamamos a Él. Estas promesas son un recordatorio de que en Dios encontramos refugio fuerza y valentía para enfrentar cualquier desafío que se cruce en nuestro camino. Querido hermano te invito a tomar un momento en este día para orar. La oración es un poderoso acto de comunicación con nuestro Creador. En esos momentos de silencio y reflexión podemos hablar con Dios compartir nuestras alegrías preocupaciones y necesidades a través de la oración encontramos consuelo fortaleza y dirección en nuestra vida. Entonces te animo a encontrar un espacio tranquilo y dedicar tiempo a conversar con Dios hoy. Oremos querido Dios en este nuevo día nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud y humildad. Reconocemos tu amor abundante que nos rodea y tu presencia constante en nuestras vidas. Sabemos que tus promesas son un faro en medio de la oscuridad una fuente de esperanza que enriquece nuestra relación contigo. Por eso queremos habitar todos los días en tu hermosa presencia. Hoy te pedimos que nos guíes para vivir en obediencia a tus mandamientos. Ayúdanos a ser obedientes y diligentes en seguir tu palabra confiando en tu liderazgo en cada paso de nuestro camino. Permítenos ser embajadores de justicia y misericordia en este mundo necesitado reflejando tu amor y tu gracia a todos los que nos rodean. En momentos de temor e incertidumbre encontramos consuelo en tu promesa de ser nuestro ayudador. Con esta certeza enfrentamos los desafíos sin miedo sabiendo que nada ni nadie puede prevalecer contra tu poder y amor infinitos. Que nuestra fe en ti se fortalezca día a día y que confiemos más plenamente en tu plan perfecto para nuestras vidas. Agradecemos por el ejército de ángeles que envías para protegernos. Que nunca olvidemos que tu cuidado constante nos rodea y que en cada situación podemos descansar en tu paz y confiar en tu sabiduría divina. Querido y amoroso Padre celestial, nuestros corazones están llenos de gratitud y reverencia al dirigirnos a ti. Nos maravillamos ante la profunda riqueza de tus promesas que son un faro de esperanza en nuestro caminar de fe. No solo valoramos las promesas que son ampliamente conocidas sino también aquellas que permanecen en la sombra esperando ser descubiertas y abrazadas porque creemos firmemente que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entendemos que estas promesas son verdaderas y valiosas y te pedimos Dios fiel que las graves profundamente en nuestros corazones permítenos meditar en ellas internalizarlas y vivirlas con la certeza de que tú eres digno de confianza y cumples cada palabra que sale de tu boca. Danos Señor la fortaleza y la determinación para obedecer tus mandamientos y seguir tu dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a ser discípulos obedientes siempre dispuestos a caminar en tu luz y a reflejar tu amor y tu gracia en cada interacción con nuestros semejantes. Concédenos Señor una sabiduría que proviene de lo alto para que busquemos la justicia con pasión y mostremos misericordia con generosidad a todos los que nos rodean. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor incondicional y de tu deseo de restauración y redención. En momentos de temor y ansiedad recordamos con gratitud que tú eres nuestro ayudador infalible y no hay motivo para temer a ninguna circunstancia o desafío que enfrentemos. Que nuestra fe se eleve constantemente confiando en tu protección divina y en tu plan soberano para nuestras vidas. Agradecemos profundamente por el ejército de ángeles que has dispuesto para cuidarnos. Sabemos que tu protección es invaluable y queremos vivir bajo tu cobertura porque no hay un lugar más seguro que estar en tu presencia. Te pedimos Señor que nunca olvidemos que tu cuidado constante nos rodea y que en medio de cualquier tormenta podemos descansar en tu paz que supera todo entendimiento humano. En el nombre de Jesús el que nos enseñó a orar oramos y te agradecemos. Amén y Amén. Querido hermano y amigo las promesas de Dios tanto las ampliamente conocidas como las menos conocidas son tesoros espirituales que enriquecen nuestra fe y nos dan esperanza. A través de la obediencia la búsqueda de la justicia y la confianza en el Señor encontramos fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida y experimentamos su cuidado constante. Así que te animo a compartir este mensaje de esperanza con tus seres queridos a darle me gusta y a suscribirte para recibir más inspiración y reflexiones espirituales en tu camino de fe. Juntos podemos difundir la luz y el amor de Dios a través de nuestras acciones y palabras. Comparte este mensaje por WhatsApp y seamos instrumento de bendición en la vida de otros. bendiciones en un mundo marcado por el estrés y la agitación el sueño reparador se convierte en un tesoro cada vez más difícil de alcanzar. Insomnio acecha a millones de personas afectando su salud física y mental disminuyendo su calidad de vida y debilitando su vitalidad diaria. Sin embargo en medio de la oscuridad de la noche existe una luz de esperanza la oración. Imagina por un momento poder acostarte cada noche con el corazón tranquilo dejando en las manos amorosas de Dios todas tus preocupaciones y ansiedades. Considera la posibilidad de entregarte a la paz que sobrepasa todo entendimiento sabiendo que Él ve él a por ti mientras descansas. Este no es un sueño inalcanzable sino una realidad que puedes experimentar cada noche a través de la poderosa herramienta de la oración. Únete a nosotros en este hermoso tiempo de fe y devoción donde la oración se convierte en el puente que conecta tus sueños con la paz divina. Porque cuando aprendemos a orar antes de dormir encontramos en Dios el refugio que nuestro corazón anhela y la renovación que nuestra alma necesita para enfrentar cada nuevo día con esperanza y fortaleza renovadas. Quizás hoy ha sido un día lleno de desafíos y piensas que no hay salida alguna para resolver tus angustias. sin embargo existe una verdad eterna que brilla como una estrella en la oscuridad las promesas de Dios. Ellas son nuestra fortaleza y nuestro consuelo. En este espacio de encuentro y fe te invitamos a abrir tu corazón y recibir las promesas divinas que nos aseguran un sueño reparador y la fuerza necesaria para vencer cualquier obstáculo. En lugar de aferrarnos al temor y la ansiedad abracemos juntos la esperanza y la seguridad que solo pueden venir del amor y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a un lugar donde las promesas de Dios son nuestra guía y nuestra fortaleza en cada momento. Diariamente nos encontramos con momentos difíciles que nos hacen sentir angustiados débiles desesperados y desanimados ya sean desafíos a nivel financiero familiar personal problemas de salud problemas emocionales o cualquier otra circunstancia que pueda venir a robarnos la paz. Ante todo esto tenemos una esperanza y una buena noticia al saber que Dios está con nosotros y no solamente sino que Él está dispuesto a ayudarnos a levantarnos y a librarnos de todas nuestras angustias. Recordemos que las dificultades no deben sorprendernos pues éstas hacen parte de la vida. Jesús al vivir en la tierra dijo aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esta poderosa afirmación nos invita a confiar y a permanecer tranquilos al saber que nuestro amado Dios ya ha ganado cada batalla por nosotros que las pruebas no son el acabose antes bien son la oportunidad para que la luz de Dios brille a favor nuestro. En este día si sabes que estás pasando por un momento difícil te invito a que puedas elevar esta poderosa oración al cielo clamando a Dios para que obre poderosamente en cada dificultad pero sobre todo llenando de paz tu corazón de esa paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento y a declarar y recibir las grandes promesas que nuestro buen Dios tiene para nosotros en tiempos de dificultad. Oremos Amado Dios gracias por tu bondad y tu fidelidad en cada momento de mi vida gracias porque tú estás conmigo aún en los momentos desafiantes puedo verte obrando poderosamente a mi favor tú eres grandioso y todopoderoso y para ti los imposibles no existen tú eres el vencedor en cada batalla sin importar lo desafiante que parezca porque en ti no hay gigantes aún el problema más grande se vuelve pequeño me acerco a ti seguro de que al poner delante de ti mis peticiones tú me escuchas atentamente y siempre estás dispuesto a obrar a mi favor perdóname Señor por dejarme llevar por mis problemas y porque debido a esto quité mis ojos de ti que eres el único que puede ayudarme tú que eres el todopoderoso y puede darme la victoria perdóname por creer que podía resolver cada situación a mi manera te pido perdón con todo mi corazón por enojarme contigo porque no hiciste las cosas como yo creía que debía hacerlas perdóname por haber menospreciado tu gran poder y tu gran amor por mí perdóname por confiar más en mi autosuficiencia pongo en tus manos cada una de las cosas que en estos momentos me aquejan y están afectando mi vida pongo en tus manos mi vida toma el control de mis pensamientos echa fuera de mí todo pensamiento negativo todo pensamiento que venga de afuera que vaya contrario a tu verdad echa fuera de mí todo pensamiento que me desanime que me diga que estoy solo y que nada de lo que hago es suficiente porque sé que no se trata de lo que pueda sentir sino de lo que tú dices acerca de mí pongo en tus manos mi corazón porque sé que en ti es el lugar en donde puedo estar seguro toma el control de mis emociones te pido que todas y cada una de ellas te reflejen a ti y muestren al mundo entero lo que he creído someto todos mis sentimientos a tu señorío y a la dirección de tu espíritu santo padre celestial ayúdame a que en todos ellos se refleje tu buen fruto de amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio y así siempre permaneceré tranquilo te entrego mis finanzas para que tú vengas a mi ayuda permíteme ser un buen administrador y aún te pido que tengas misericordia por las veces en que no lo fui sé que muchas cosas que ahora estoy viviendo a nivel financiero son a causa de mi falta de sabiduría por eso te pido por favor que obres milagrosamente en esta área que seas tú abriendo puertas de bendición abre las ventanas de los cielos y derrama tu favor hasta que en mi vida sobre y abunde pongo delante de ti mi familia para que en ella siempre reines tú toma el lugar que te corresponde en nuestro hogar llena cada rincón con tu espíritu santo y ayúdanos siempre a reflejarte en nuestra manera de ser unos con otros quita de en medio nuestro toda discordia pelea maltrato envidia celos ira y falta de perdón y enséñanos a vivir en paz armonía y tranquilidad como a ti te agrada en medio de estos tiempos difíciles entiendo que tú me sostienes de tu mano y jamás me sueltas es por esto que hago mías todas y cada una de las promesas que me has dado pues confío cuando me dijiste no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa por lo tanto no temeré ni permitiré que el desánimo venga a llenar mi vida porque si tú estás conmigo segura está mi victoria estoy confiado de que mis dificultades son pasajeras pues tu palabra dice las dificultades que tengo son pequeñas y no van a durar para siempre pero gracias a ellas tu amado Dios me llena de la gloria que dura para siempre una gloria grande y maravillosa por esto estoy confiado de que pronto veré la luz de tu gloria obrando en cada área de mi vida seré testigo de que me librarás de todos mis enemigos de todo peligro y de toda acechanza que toda obra del mal que venga a tocar la puerta de mi vida saldrá por el poder de tu nombre gracias Señor porque no hay gigante tan grande ni dificultad tan desafiante que tú no puedas vencer por el contrario como está dicho en tu palabra en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amo por esto te doy gracias amado Padre Celestial porque tú me has equipado para vencer en todas mis dificultades y salir de todas ellas victorioso gracias bendito Señor porque ahora puedo vivir sin temor al saber que nada me separará de tu gran amor y de tu plan porque aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia no tendré miedo porque sólo tú eres mi castillo protector y mi roca fuerte en la cual yo habito en este día decido no enfocarme tanto en mis problemas sino poner toda mi atención a tus palabras y a tus promesas porque son ellas las que tienen la capacidad de traer paz y calma a mi corazón son ellas las que me llenan de fe y esperanza aunque yo no pueda ver son tus promesas las que hacen que yo pueda permanecer firme y confiado gracias bendito Dios porque tu palabra me da aliento y me reconforta gracias porque por medio de ella me consuelas y me vivificas gracias amado padre porque por tu palabra puedo vivir tranquilo y confiado de que lo mejor está por venir estoy confiado en ti y en tus promesas es por esto que decido siempre recordarlas y traerlas a mi mente porque tú has prometido que guardarás en perfecta paz a quien cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado por esto es que cada vez que la angustia la depresión la frustración el temor y el desánimo quieran venir a mi vida yo perseveraré en lo que tú me has dicho dejaré de mirar a mi alrededor y me encontraré en la verdad que tú me has dado porque tú mi amado Dios eres fiel y verdadero y todo lo que me has dicho se cumplirá no dudaré ni un solo instante aunque los tiempos parezcan desafiantes y parezcan no haber salida entre las pruebas estaré tranquilo y seguro de que veré tu fidelidad en mí porque jamás tú me has dejado solo o desprotegido sino que tu fiel amor y tu misericordia siempre han llenado mi vida por lo tanto en este momento me levanto en fe no por lo que mis ojos ven sino por lo que he creído porque he decidido vivir por fe y no por vista porque sé que tú honrarás y me mostrarás tu bondad en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén en los fomentos de silencio cuando el bullicio del mundo intenta sofocar la palabra de Dios recuerda que él anhela nutrir tu espíritu con sus promesas en esas promesas encontrarás el renacimiento de tu fe y la fortaleza que te sostiene Dios comprende tus desafíos presentes y futuros y sabe que cada paso que des requerirá de su guía los obstáculos que enfrentas no son más que oportunidades disfrazadas detrás de los conflictos yace una bendición aguardando a ser descubierta en el tejido mismo de tus luchas se encuentran las respuestas que buscas Dios ha urdido planes de bondad y de prosperidad para ti están meticulosamente diseñados para asegurar tu bienestar en cada sendero que recorras y sabes qué maravilla incluye en esos planes tu familia un regalo precioso también está tejida en esos planes y Dios tocará sus corazones con su mano amorosa para abrazar plenamente estas bendiciones libera tu mente de quejas y dudas estos no son más que lastres en el viaje de la vida compañeros que detienen tu avance hacia la plenitud la duda te hace pensar que algo es improbable pero justo ahí piensa en el Dios que ha hecho proezas y desecha inmediatamente esta idea no dejes que tu razón opaque tu fe en Dios su palabra dice que te asegures de que tu fe sea puesta solo en Dios y no dudes porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro así que avanza con valentía con la confianza de que cada paso te acerca al cumplimiento de sus promesas nutre tu fe en su luz abraza la fortaleza que te otorga y descubre en cada desafío la semilla de una bendición confía en que los planes divinos están tejidos con amor y cuidado abrazando tanto tu bienestar como el de tu amada familia en los momentos en que las dudas intentan debilitar tu fe y las sombras de la negatividad se ciernan sobre ti recuerda que estás llamado a creer en un poder mayor que guía tu camino no permitas que los problemas te sumerjan en la queja elige dirigir tu mirada hacia el Dios del cielo y confía en sus promesas Él no permitirá que tropieces porque el que te cuida no se dormirá nunca olvides que Dios no es un hombre por lo tanto no miente Él no es humano por lo tanto no cambia de parecer desde lo alto descienden bendiciones destinadas especialmente para ti si crees en lo que Dios te dice cada regalo que llegue a tus manos consideralo como un tesoro inestimable pues cada uno lleva consigo una parte de su amor no caigas en la trampa de pensar que no es suficiente lo que Dios te entrega porque es precisamente lo que necesitas en ese momento Dios quiere que tu corazón se mantenga humilde para recibir futuras bendiciones sin caer en orgullo despedido dale la oportunidad que Dios renueve tu fe y que moldee tu corazón aférrate a sus promesas habla de ellas cada día porque son tu esperanza deja que naveguen en lo profundo de tu ser hasta que se arraiguen en tu vida cotidiana en la confianza de estas promesas encontrarás la fortaleza para superar obstáculos y la claridad para abrazar nuevas oportunidades que tu corazón sea un refugio de fe donde las inquietudes encuentren paz y donde la luz de sus promesas pueda disipar cualquier sombra de duda permite que Dios sea tu guía constante y tu fuente inagotable de bendiciones cree en Él y en las maravillas que tiene reservadas para ti las promesas de Dios son firmes y verdaderas porque Él es fiel y su palabra nunca falla su constancia y amor inquebrantables te brindan la seguridad de que puedes confiar plenamente en lo que Él ha dicho meditar en sus promesas es como nutrir el alma con esperanza y fortaleza al reflexionar en ella durante la quietud de la noche te conecta con su verdad y te llena de inspiración y confianza su palabra dice me levanto temprano antes de que salga el sol clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras este versículo te guía a comenzar tu día con un corazón dispuesto a escuchar a Dios al hacerlo te fortaleces para enfrentar los desafíos que el día pueda traer así que querido amigo que cada amanecer sea una oportunidad para meditar en las promesas de Dios y a confiar en su fidelidad y cada noche sea otra oportunidad para descansar en su regazo confiando en lo que Él ha dicho a tu corazón las promesas de Dios son reales y palpables y están tejidas en el mismo material de tu vida esperando el momento para manifestarse de manera asombrosa encuentra paz y propósito al sumergirte en su palabra y que cada día te encuentre renovado y fortalecido por su amor eterno inclinemos el rostro y oremos juntos querido Dios reconozco que mi fe a veces se siente débil y necesito que renazca en mi corazón una llama renovada todo se conecta en cómo me sumerjo en tus promesas cómo las abrazo y cómo las hago parte de mi vida tú eres fiel y nunca fallas dame la gracia de confiar en ti más profundamente y de meditar en tus palabras con un corazón receptivo que cada promesa que encuentro en tu palabra sea como un faro de luz que ilumina mi camino y renueve mi fe tus promesas son verdaderas y salen de tu boca con amor y cuidado anhelo ver su cumplimiento en mi vida y que mis ojos sean testigos de tu fidelidad como un jardín que es regado con esmero permite que mi corazón sea nutrido diariamente con tus dichos para que actúe como una fuente de fortaleza y de sabiduría padre amado ayúdame por favor a recordar que cada desafío que enfrento es una oportunidad para confiar más en ti y ver cómo trabajas en mi vida ayúdame a no perder de vista tus promesas incluso cuando las circunstancias sean difíciles que mi fe en ti sea una base sólida en la que pueda apoyarme en medio de las tormentas de la vida que mi fe renacida sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu poder tus promesas son el abono que mantiene mi fe vigorosa y llena de energía a medida que creo en ti hablaré palabras de fe y confianza en lo que has dicho sé que conforme a mi creencia así será conforme a lo que hablo recibiré en el nombre de Jesús amén y amén apreciados hermanos y amigos aunque enfrenten pruebas y desafíos no permitan que su espíritu se debilite con cada obstáculo tienen la oportunidad de demostrar cuánto confían en Dios así como el águila se fortalece al enfrentar tormentas ustedes también encuentran fuerza en medio de las adversidades clamen a Dios con corazones sinceros para que él los renueve en momentos de duda recuerden que él está cerca para renovar su esperanza su palabra es una fuente de poder y transformación no dejen de sumergirse en ella para experimentar cómo su verdad los reviste de coraje y determinación sean testigos de los milagros que Dios puede obrar esos milagros no sólo se manifiestan en lo extraordinario sino también en lo cotidiano y los verán cuando su fe esté renovada para finalizar los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales diariamente publicamos material que con toda seguridad edificará sus vidas también los invitamos a que conozcan nuestro libro 40 oraciones y promesas para recibir salud un auténtico elit sir diario para sus momentos de mayor debilidad este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que su cuerpo y su espíritu necesita adquiérelo en mi biblioteca virtual de amazon.com que sus vidas sean un testimonio viviente de la fe que han recibido bendiciones 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción adquiérelo en mi biblioteca virtual de amazon.com un gran bendición un gran bendición y